viviendas y recursos para los municipios de Ciudad Valles y Rayón. El gobernador Fernando Toranzo Fernández firma convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos. Avanzan las obras de modernización del Parque Tangamanga II. El gobierno del estado suscribe convenio con el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Entrega Fernando Toranzo Fernández más de 3.500 certificados parcelarios y 1.443 títulos de solar. Yo soy Rosión Eferti y esto es En Línea Contigo. En el presente año se tiene considerados con recursos del Fondo Metropolitano la reestructuración y reordenamiento de la zona de transferencia ubicada en la Alameda Central, considerando que diariamente confluyen la mayoría de las rutas de transporte público y privado, generando una dinámica diaria promedio de 250.000 habitantes de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Mezquitíc de Carmona, Villa de Zaragoza y Villa de Reyes, que ya representan una zona metropolitana por la concentración de su población, la cual realiza alrededor de 500.000 viajes por día. De gira por las zonas media y huasteca Potosina, el gobernador Fernando Toranzo Fernández entregó 140 viviendas en el sector habitacional Bicentenario, en las que se invirtieron 21 millones de pesos, gracias a la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, así como de Fundación Televisa. En el municipio de Rayón, el mandatario estatal entregó recursos al Programa de Acciones para la Igualdad de Género en Población Indígena, que contribuirán al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, a una vida libre de violencia y a la participación política de las mujeres indígenas del Estado de San Luis Potosí. El gobernador del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, y los presidentes de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva y Jorge Vega Arroyo, respectivamente, suscribieron dos convenios de colaboración para la capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos y para promover la igualdad entre hombres y mujeres. El gobernador del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, supervisó el avance de las obras de rescate y modernización del Parque Tangamanga II, que estarán concluidas este año con una inversión global de 80 millones de pesos. A este parque confluyen diariamente alrededor de 2 mil personas y en promedio las obras beneficiarán alrededor de 300 mil habitantes de colonias y fraccionamientos del norte de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Todo el proyecto de rehabilitación consiste en el reencarpetado de sus vialidades, la construcción de tres nuevos ejes de carpeta de asfalto, dos nuevas glorietas, así como el rediseño del área de convivencia infantil y familiar con nuevos juegos recreativos. También incluye la construcción de un conjunto integral de 10 canchas de béisbol y softball con superficie totalmente empastada con césped natural. El doctor Fernando Toranzo Fernández presenció la competencia de automovilismo Supercopa Telcel en el renovado autódromo del Parque Tangamanga II. Dijo que las condiciones de este fueron supervisadas por la Federación Internacional de Automovilismo para que se utilicen competencias nacionales e internacionales. Los integrantes del Parlamento Infantil 2013 convivieron con el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, acompañados de los diputados de la sexagésima legislatura. El mandatario dijo que este ejercicio democrático debe permanecer todo el año, ya que los niños y niñas potosinos son el presente de San Luis Potosí y necesitan ser escuchados. Con gran éxito se llevó a cabo el Festival Infantil Nacional Profesor Alejandro Salinas 2013 en la ciudad capital, donde participaron 1.500 niños y niñas de 9 a 12 años de 25 estados de la República, así como tres delegaciones federales. El doctor Toranzo recibió con gusto a los atletas infantiles, a quienes les declaró que su energía, entusiasmo y deseo de triunfo manifiestan que son la promesa y la alegría de sus estados. Fernando Toranzo Fernández y la directora general del Consejo Nacional del Fomento Educativo, Alma Carolina Villano Austria, firmaron el convenio para el fortalecimiento del programa de educación comunitaria para el estado de San Luis Potosí, por lo que habrán de invertirse 29 millones de pesos en apoyo a las escuelas unitarias y bidocentes, a través de los programas compensatorios, asesores técnicos pedagógicos, los apoyos a la supervisión y entrega de útiles escolares, así como diversas obras de construcción y rehabilitación de espacios educativos, especialmente para la niñez que vive en las localidades rurales. El gobernador del estado supervisó las obras que se realizan en el Hospital General de Ciudad Valles, que vendrán a reforzar los servicios de salud en esa región de la entidad, como el incremento en la atención de especialidades, para que los pacientes no tengan que desplazarse a la capital u otros estados vecinos. Esta obra es parte del fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud, que consisten en la ampliación de los hospitales generales de la zona huasteca y media, así como de la sustitución de 20 centros de salud y la construcción de un nuevo hospital de Matehuala. Durante la supervisión, se informó que las obras que se realizan en la Torre Médica del Hospital General de Ciudad Valles presentan un avance del 95% y que se espera beneficie a 20 municipios y a más de 528 mil habitantes de la región. La Contraloría General del Estado informó que las cuentas públicas de los años 2013 y 2012 son históricas por el bajo número de observaciones administrativas y cuantitativas que realizó la Auditoría Superior del Estado, ya que en el año 2012 el monto asciende a poco más de 21 millones de pesos, aproximadamente el 0.07% del presupuesto del Estado y el 0.13% del presupuesto del Ejecutivo. El Gobierno del Estado y el Registro Agrario Nacional suscribieron un convenio de colaboración para desarrollar un diagnóstico integral del sector catastral y registral e integrar una agenda de trabajo común para la regularización de la propiedad social y asentamientos humanos en las zonas más marginadas de la entidad. Signaron el convenio el titular del Poder Ejecutivo, doctor Fernando Toranzo Fernández, y el director en jefe del Registro Agrario Nacional, licenciado Manuel Acosta Gutiérrez. La firma de este tiene como finalidad apoyar al sector agrario de ejidos y comunidades y exentar del pago de derechos las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad respecto a los títulos de propiedad de origen parcelario. En su gira por los municipios de Gilitla y Villa Juárez, el gobernador del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, acompañado del director en jefe del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, entregó 3.583 certificados parcelarios y de uso común y 1.443 títulos de solar que permitirán dejar atrás la incertidumbre de las familias al recibir una constancia que acredita la propiedad de sus tierras. Esto fue En Línea Contigo. En Línea Contigo.